muy buenas noches hoy el lunes 20 de noviembre de 2023 y estas son las noticias más importantes con las que cierra el día el día de hoy vamos a tratar las noticias de la página web de la revista semana urgente vicefiscal marta mancera hace grave acusación contra petro asegura que protege a narcotraficantes desde la casa de nariño qué opina maría isabel es un león no es el peluca milay no es para insultarlo así fuerte respuesta al presidente petro de patricia burlitz celebró el triunfo de javier milay en argentina chakira dice que es inocente pero aceptó la multa de hacienda en españa porque mis hijos me lo han pedido vicefiscal marta mancera explotó contra petro lo acusó de proteger narcos de armarle un complot de seguirla y de querer judicializarla y hasta asesinarla la funcionaria le habló en torno mayor al presidente de la república dijo que petro está presionando la corte suprema por la elección del fiscal y que le cobra las decisiones en escándalos como el de nicolás petro liverpool respondió y tomó drástica decisión sobre el fichaje de luis díaz al barcelona desde inglaterra deberán dar la postura de los reds al respecto tras el triunfo en milay gilberto tomón pronóstica que gustavo petro no dejará sucesor le cerrará el espacio a la izquierda dos décadas y volverá la derecha al poder lo último corte condena les gobernador del valle juan carlos abadía por corrupción estará en libertad mientras se conoce el monte o la pena entre abrazos y sonrisas así fueron los últimos momentos de luz euse en el autódromo de tocancipá lo último sellan el autódromo de tocancipá tras accidente que dejó una periodista muerta y varios heridos graves increíble gustavo petro tiene una aprobación de sólo el 26 por ciento el segundo test como ha llegado a ese punto de rechazo el presidente vicepiscar marta mancera el presidente gustavo petro si algo me pasa queda un documento se enreda acusación contra nicolás petro la corte suprema deberá resolver solicitud de la defensa de trasladar el proceso a bogotá antonela petro regresó a un estadio esta vez para ver a millonarios que pasó tras lo acontecido en el metropolitano de baronquilla andrés porero asegura que al gobierno petro se le ven ganas de intervenir eps saltas se arrodillan a las multinacionales estoy hijo gustavo bolívar saliendo en defensa del presidente por proponer sociedad con pbs a margarita rosa de francisco y su descontento con la victoria de javier milay no me pidan que lo felicite sin ponerme a llorar volver a colombia la delegada de la onu para investigar su puesto entrampamiento el proceso de paz nación esta embajada le envió un jalón de orejas al invima por las demoras en los trámites de medicamentos impacta el sector farmacéutico del país la misión diplomática de suiza en colombia alertó sobre estos cuatro puntos funcionarios del sector salud le hacen el quite a debate de control político sobre crisis en el sistema consejo de medellín aprueba moción de censura y declara insubsistente a juan david duque secretario privado de la alcaldía la decisión es un hecho histórico para la ciudad gustavo petro apunta a la vicefiscal marta mancera me volví una enemiga del gobierno indignada ella destapa qué es lo que hay detrás y habla de droga y narco cámaras del distrito captaron un tigrillo un zorro perro y otras especies en los cerros orientales de bogotá carlos quemargo pide mayor presupuesto para cumplirles a las víctimas del conflicto como quedó pactado en un acuerdo de paz el defensor del pueblo aseguró que es prioritario atender a esta población que ha sufrido los efectos de la guerra en colombia admite demanda en contra de la alcaldía de bogotá que podría poner en riesgo la región metropolitana los demandantes también están a la espera de que el juzgado acepte las medidas cautelares que obligarían a frenar cualquier proceso que se adelante relacionado con la región metropolitana define la fecha en la que se conocerá el nombre del nuevo registrador nacional que regresará alexander vega se agudiza disputa entre uribe y la jefe expresidente señala magistrada de prevaricato y cuestiona sometimiento de mancuso gilberto tobón cree que gustavo petro envió a salvatore mancuso para hacerle la vida imposible a álvaro uribe vienen tiempos difíciles economía tiene tarjeta de crédito está la forma inteligente usarla la educación financiera es esencial para tomar decisiones aceptadas para el bolsillo dólar hoy en las casas de cambio así cotiza la divisa hasta el lunes 20 de octubre acción de copetrol amaneció al alza tras anuncio de negocio con pvsa así está el mercado bursátil este lunes colombia paga la energía más cara del adopte este es el alarmante informe sobre la inflación del país unión sindical obrera fijó líneas rojas a la posible sociedad entre ecopetrol y pvsa advirtió que deben protegerse empleos en colombia el gremio también empatizó en que la actividad exploratoria en el país debe mantener rural homes y presidente petro chocan por ecopetrol y pvsa invertir en venezuela sacrificar puestos de trabajo en colombia el director de desarrollo luis fernando mejía le puso la lupa la economía y lanzó una alerta que el escenario de una recesión ahora es más probable pvsa empresa que petro quiere asociar a copetrol hace parte de la lista clinton en eeuu en el mundo israel comparte en colombia el vídeo que le da la vuelta al mundo 46 minutos con la sevicia de jamás en los ataques del pasado 7 de octubre el vídeo jamás masacre fue recreado con las cámaras gopro que llevaban los propios asesinos vídeos de vigilancia de las casas donde ocurrieron las muertes y las redes sociales de los integrantes de esta célula terrorista se define el destino de sergio masa luego de su fracaso en las elecciones de argentina dejará de ser ministro de economía lula da silva no asistirá a posesión de milay como presidente argentina porque el mandatario brasileño ha tenido un par de roces con el presidente electo del país gaucho con esta confirmación se sabe que no estará presente en la posesión el día 10 de diciembre javier milay confirma un viaje espiritual a israel y estados unidos antes de tomar posesión como presidente argentina el presidente electo de argentina prometió trasladar la embajada argentina de tel aviv a jerusalén deportes paraguay versus colombia previa fecha y canal para ver en vivo la fecha 6 de la eliminatoria mundial 2026 los dirigidos por néstor lorenzo buscan acabar el 2023 lo más alto de la tabla de posiciones copa américa 2024 revelaron semes del partido inaugural y la gran final en eeuu dos de los recintos con mayor tecnología acogerán uno de los duelos más importantes del torneo fecha 6 de la eliminatoria mundial 2026 horarios y cómo ver todos los partidos en vivo una nueva jornada de rumbo a la próxima copa del mundo se llevará a cabo en suramérica y estas fueron las noticias más importantes de hoy lunes 20 de noviembre de 2023 del portal digital de la revista semana